Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminar Villahermosa. Bueno, miren, ingreso a Pacific Villahermosa, ahí está, para que vean que sí es cierto. Andamos en el área de San Miguel Petapa, amigos, parte del área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Hola, miren, cuando yo digo, para todos los que no están acá en Guatemala, están lejos de la querida Guatemala. Cuando yo digo área metropolitana, pues, son todas las municipalidades y ciudades que han crecido alrededor de Ciudad de Guatemala. Y pues, ya están integradas, amigos, entonces, para los que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo se mirará? ¿Cómo ves? Por aquello que no. No estén muy seguros, pues, aquí les estoy mostrando. Miren, vamos a cruzar la calle, ya que a esta hora no hay mucho tráfico, amigos, porque es la hora del almuerzo. Son las 12 del día, hoy es noviembre 2. Las montañas se ven súper hermosas. Yo creo que hoy no va a llover. Ya ven que a veces falla el pronóstico. Porque a veces dicen, va a llover y luego no llueve, ¿verdad, caballero? Dicen, nos va a caer agua y luego no cae el agua. ¿Va a caer agua, sí o no? Hay un amigo allá. Bueno, miren, para allá es... Vía Nueva. Es una de las entradas para Vía Nueva. Ahora, les quiero decir que yo fui ahí, rapidito, pues, quería ver una propiedad. En una casa de dos pisos, acá en Vía Nueva, pero llegué y me dijeron que no había nadie. Entonces, pues, decidí regresarme. Y voy a ir del otro lado. De Vía Hermosa. O sea que acá, miren, donde estamos... Ahí donde está el puente a desnivel, o el... El overpass, como se le dice en inglés. Es la entrada que viene de la petapa, amigos. Es la continuidad de la petapa. Y en un momentito vamos a salir por el otro lado. Que sería la entrada por Boca del Monte. Miren, ahí está el centro comercial Pacific. Bueno, entonces, esta avenida, en realidad, no sé cómo se llame, amigos, pero, pues, es yendo para Vía Nueva o viniendo de Vía Nueva. Miren, el galón de gasolina regular está a 31.98. Super 33.98. Bueno, ¿qué les está pareciendo la caminata? Vamos a cruzar la calle. Claro, la cruzamos. Vamos a ir hacia allá abajo en un momentito. Bueno, pues, este es el área metropolitana, amigos. Y, pues, para allá es yendo a la petapa y yendo hacia zona 12. Y, pues, allá, allá adelantito está Villahermosa. Que, la verdad es que ya se puso bien hermosa, amigos. Se mira muy bonita. Ahora está súper céntrico. Bueno, para los que viven acá, me van a decir, todavía cuesta llegar, sí, porque, miren, aquí en la petapa están haciendo dos pasos a desnivel. Sí se complica, amigos. Sí se complica, amigos. Porque, pues, no se dejaron las calles muy grandes y este lugar se súper pobló. Está súper poblado. Bueno, pues, es noviembre 2, amigos. Así es que estamos comenzando noviembre. Y, pues, en un momento vamos a ir al otro lado, en otra salida, por donde está Walmart. Y, si no llueve, pues, vamos a caminar y les voy a mostrar algunos desarrollos ahí. Miren, amigos, para los que estén pensando, venir a Guatemala, así como en colonias, así como esta, cerradas, ustedes pueden comprar una su casita. Ahí van a encontrar casas que van de 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil, 150 mil dólares, dependiendo del tamaño de la casa. Recuerden que cuando las vendieron, usualmente acá te venden dos cuartos, la salita y la cocinita y el pedacito de terreno. Pero, pues, la gente la compró así, la amplió, la hizo segundo piso, tercer piso y, pues, ya aumenta el precio. Pero, más o menos, cuando yo les hablo de conseguir una casa de unos 40 mil, 50 mil dólares, me refiero a esta área, al área metropolitana. Ahora, no todas las áreas metropolitanas son baratas. Allá por Musbal es mucho más caro, por supuesto. Bueno, entonces, ah, miren qué bonito brilló el sol. En un momento vamos a caminar. Miren, por acá la montaña se ve increíblemente cerca, amigos, está cerquísima. Y, yo creo que por ahí, por ese lado ya es Fray Hanes. Cuando salgamos del otro lado, voy a ver si les puedo mostrar la montaña ahí. Y si no, les termino de mostrar acá Vía Hermosa, para que ustedes tengan idea. De que también hay apartamentitos por acá, amigos. No muchos, pero sí hay. Bueno, así es que ya saben que este video es servicio social, amigos. Para los que estén pensando en el futuro retirarse. Eso es si quieren retirarse, amigos, acá en Guatemala. Miren, para los que son de acá, de Guatemala, pues, ya saben. Hay algún tipo de conflicto social. Eso es como en todas partes del mundo. Allá en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. La gente que, pues, está pasando dificultad. Dicen que los ricos los explotan. Y créanme, amigos, porque miren, yo veo noticieros en inglés, en francés y en otros idiomas ahí. Y el conflicto social siempre es el mismo. Nos tienen explotados, nos tienen explotados. Pero, por supuesto, que yo también he notado que hay patronos ahí con las personas que viven muy ajustados. No voy a discutir esos patronos, amigos, porque son los mismos que ustedes van a ver en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Si ustedes están por allá y ustedes ponen atención, quién vive mejor, quién vive peor. Los mismos patronos aplican a todos los países del mundo. Así es que eso no lo vamos a discutir. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hay conflicto social en Guatemala? Por eso es lo mismo que hay allá donde ustedes viven. Solo que aquí es en español. Bueno, amigos, y también como ya estamos en noviembre, el clima está riquísimo, riquísimo. Bueno, yo porque ya me puse a caminar, pero traía dos playeras y un suéter. Exagerado, ¿verdad? No, pero está rico el clima, amigos. Estamos como a unos 18 Celsius a esta hora. Y son las 12 y 20 del día. Bueno, miren, entonces, si quieren darse una idea de cómo está, está hermosa. Y más o menos así son las colonias. Aquí hay amigos que dicen el pueblucho, pero pues ya el pueblucho ya está integrado a la ciudad, amigos. Miren, ahí está la bandera de Guatemala para que vean que sí estamos en Guatemala. Bueno, miren, y casi todas las colonias en el área metropolitana, pues también tienen sus... Más de algún boulevard principal van a tener. Yo creo que esta solo tiene este. Ahora que lo pienso, sí. Villa Hermosa solo tiene este boulevard principal, amigos. Y bueno, miren, hay bucitos que corren acá en el municipio. Vean que hay gente que usualmente no sale de acá del municipio. ¿Cómo son las calles? Ah, bueno, miren, y si quieren rentarse una subcasita acá, si, por ejemplo, casas pequeñitas de dos, tres cuartitos. Están como a dos mil quexales, amigos. Chiquitas las casas, como a dos mil, pero son casitas independientes. Dos cuartitos, tres cocinitas, sala. Hay otras más baratas. Para que vean que sí hay para todos los presupuestos. Bueno, y este es el boulevard principal, amigos. Ahora, a la hora del tráfico, sí se llena por acá. Pero así está. Bueno, amigos, yo creo que sí nos va a llover el aire. Se ha puesto muy rico. Y bueno, vean, así está el boulevard principal de Villahermosa, San Miguel Petapa. Bueno, amigos, entonces, así está el área de Vistahermosa. Miren, pues, este es el área metropolitana. Así, yo creo que les da una mejor idea. Allá en la distancia hay apartamentos. Allá hay algunos de renta, otros a la venta, amigos. Bueno, así es que los que estén pensando comprar su casita o apartamento, pues ya más o menos les da una idea, amigos, cómo está el área de acá. ¿Cómo la ven ustedes? Ponganme en el comentario ahí, díganme, miren, yo sí la miro muy, muy rural. Yo la verdad que no la veo rural. Miren, yo creo que aquí van a hacer otra entrada a esta colonia. O será que hubo un choque, amigos, si algún carro se fue ahí. Podría ser también, ¿verdad? Bueno, miren, si me da tiempo, porque voy a ir a buscar algo que ando buscando. Vengo a ver una computadora, amigos, que la mía ya anda fallando. Ah, miren, aquí está la mansión, los jardines de la mansión. Miren, ahí está la mansión antigua. Bueno, si me da tiempo, salgo por el otro lado y les muestro el otro lado yendo para Boca del Monte. Pero yo creo que más o menos ya les compartí el área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, déjenme sus comentarios. Y cualquier pregunta que yo se las pueda responder, pues me pueden escribir a mi correo electrónico que está en la descripción. Bueno, y nos vemos en el próximo, desde Villahermosa. Ya iba a decir, vista hermosa, Villahermosa, Villahermosa. Hasta luego, amigos. Ay, suscríbanse. Gracias.